Saiz, la vemos pronto. Largaron la primera carrera sobre 1.100 metros. Sale a ser la punta el competidor número 10. Por fuera, por dentro queda el 1, entre medio el 3 y el 6. Luego el 8, el 2, el 4, el 7, el 2. Se cierra la marcha pareado 5 y 11. A la altura de la señal de marcatoria de los 800. El número 10 con 4 cuerpos de ventaja sobre el 6. Por los palos el 1, abierto el 3. Más atrás el 8, el 7, el 2. Luego el 4 y el 12. Ya están llegando a los 500. El número 10 mantiene varios cuerpos de ventaja sobre 6, 3, 1, 8. Abierto se viene aproximando el 7. Hacen su ingreso a la recta final. 400 metros para el disco. Con varios cuerpos de ventaja en la punta el competidor número 10. Desde el fondo cargando el 6, abierto el 3. Más atrás el 8, el 4. Por los palos se va quedando el competidor número 1. Último 120 metros para el disco. Con cómodo accionar en la punta el número 10. Ventaja sobre 3, 6 y 5 que viene rápido. Van a cruzar 10 con amplia ventaja sobre 3 y 5. Dirimen en segundo lugar y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Grr! ¡Grr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!